Ya voy a estirar los guayos, las patas voy a estirar Con esta vida tan dura, ¿qué diablo se va a aguantar? Mi mujer vive diciendo, con vez que me va a dejar Qué bueno que me dejara, ya no tendría que mejar Mi mujer vive diciendo, con vez que me va a dejar Qué bueno que me dejara, ya no tendría que mejar Esta vida está muy dura, no sé qué vamos a hacer Ya no la aguanta ni el diablo, nos vamos a enloquecer Esta vida está muy dura, no sé qué vamos a hacer Ya no la aguanta ni el diablo, nos vamos a enloquecer Con diez mil pesos me fui, para la tienda mercar Y no pude comprar nada, hice boya en el costal Y como si fuera poco, para acabar de ajustar Mi mujer me agarro a palo, y me mando al hospital Y como si fuera poco, para acabar de ajustar Mi mujer me agarro a palo, y me mando al hospital Esta vida está muy dura, no sé qué vamos a hacer Ya no la aguanta ni el diablo, nos vamos a enloquecer Esta vida está muy dura, no sé qué vamos a hacer Ya no la aguanta ni el diablo, nos vamos a enloquecer Esta vida está muy dura, no sé qué vamos a hacer Ya no la aguanta ni el diablo, nos vamos a enloquecer Esta vida está muy dura, no sé qué vamos a hacer Ya no la aguanta ni el diablo, nos vamos a enloquecer Ya no la aguanta ni el diablo, nos vamos a enloquecer Ya no la aguanta ni el diablo, nos vamos a enloquecer